Listo, vamos a ver ese canto del calambre Por ti abandoné a mis niños Por ti abandoné a mis niños Y mi madrecita despediduita murió Ahora te va y me abandona No tienes el perdón de Dios Veo que te va aquí ya Con el dibujo señalando Con los señales de San Juan Señalando con el veo Con los señales de San Juan Y listo Olé Olé ¡Usa! ¡Gracias!